Muy buenas noches, como bien lo decías y estabas narrando perfectamente cómo ocurrió este hecho aquí en la explanada de la Catedral Metropolitana. Este sujeto al parecer enloqueció y a bordo de esta camioneta en color negro hacía esta función de zigzag sobre las jardineras que se encuentran aquí en la explanada y donde también había personas que eran los asistentes a esta caminata por la vida. Desde el saldo hasta el momento es de ocho personas lesionadas de regulares a graves y otras ocho más que fueron atendidas por crisis nerviosa. Hasta el momento no se sabe si este hecho pudo haberse tratado del robo de esta camioneta en color negro debido a que el dueño de esta camioneta se encontraba en el punto. Sin embargo, del causante también, como bien lo mencionabas, lo intentaron hinchar los mismos asistentes de esta caminata y fueron los policías quienes lo pusieron en resguardo y está justamente ya en la zona del Ayuntamiento de Guadalajara. Nos vamos a acercar de nueva cuenta con el padre. Padre, si nos pudiera reiterar, ¿ya hay alguna actualización de los atendidos que fueron, pues ahora sí, los afectados por este atropellamiento masivo? Sí, ahorita nos reportan que se han dividido en diferentes dependencias de la Cruz Roja y de la Cruz Verde. Los siete que tenemos registrados de nuestro evento, porque sí hay parecer otros lesionados en la calle donde entra el vehículo, están estables y la lesión más grave en este momento es una fractura expuesta. ¿Qué es de la persona que habría quedado justamente debajo de las llantas de esta camioneta? Es la chica que quedó debajo de las llantas de la camioneta, que hubo un momento en que, pues sí nos desesperó porque no podíamos sacarla, pero pues gracias a Dios no pasó a mayores. Se hablaba de más de mil asistentes a esta marcha. ¿Ustedes tienen el saldo total o preliminar de los asistentes? Sí, en este espacio estábamos cerca de cinco mil personas. El evento empezó en el expiatorio y cubrimos toda la avenida Juárez y la 16 de septiembre. Está otro vehículo involucrado, padre. ¿Le han informado a las autoridades qué función tuvo en este caso contra el conductor de esta camioneta en color negro? No, estábamos viendo ahorita el video cuando ingresa a la plaza el vehículo robado, pudimos hablar con el dueño de la camioneta y confirmamos en el video que un grupo de personas lo viene persiguiendo, porque el vehículo cuando se lo robaron llevaba a su hijo de cuatro años, se le alcanzaron a quitar el hijo unas cosas atrás y él ingresó a la plaza ya de manera, digamos, desesperada y pues perdió el control. Pero, pues, se nos hace realmente verdaderamente lamentable que un espacio peatonal sea tan vulnerable, dado que había un evento de miles de personas, que tendría a lo mejor que haber estado acordonado, ¿verdad? La inseguridad es muy grave, porque que roben a una camioneta con un niño a unas cuadras del centro y que aparte se ingrese a un área peatonal, nos habla de que, pues, no tuvimos el operativo indicado. Pero ahorita lo que queremos es, nosotros de hecho quiero decirles que optamos, porque somos personas de bien, optamos por resguardar la integridad del agresor. Era camioneta de uno de los asistentes, ¿correcto? No, esa camioneta, el dueño venía de otro, de un negocio aquí en la parte del centro y allá a unas dos, tres cuadras le robaron la camioneta. Le agradezco mucho, padre, pues esta es la actualización que hay hasta el momento, compañeros. Se confirma que sí se trató del robo de esta camioneta y que venían justamente persiguiendo a este ladrón al que intentaron hinchar la persona. El dueño de esta camioneta se encuentra en este punto, pues, rindiendo ahora sí que las declaraciones correspondientes con las autoridades. Se habla ya de cinco mil los asistentes hacia esta plaza Guadalajara, que es justamente la que da en la explanada de la Catedral Metropolitana. Se supone que no hay posibilidad de acceso alguno para vehículos. Sin embargo, pues el conductor, como vemos en las imágenes, lo hizo, hizo lo posible y en forma de zig-zag, sin importar la asistencia de que había niños, adultos mayores, incluso algunos en silla de ruedas, pues arrolló todo a su paso. Afortunadamente, pues decimos afortunadamente, termina lesionados. Sin embargo, se descarta que haya personas, en este caso fallecidas. Se hablaba de que la persona que habría quedado prensada en una de las llantas habría perdido la vida, pero pues es hasta el momento la persona que está más afectada por estas lesiones de este atropellamiento masivo que se registra aquí en el primer cuadro de la ciudad, afuera de la Catedral Metropolitana de Guadalajara, donde estamos en la espera de que las autoridades, en este caso de la Comisaría Tapatía, nos den alguna actualización respecto al sujeto detenido, quien habría provocado pues este atropellamiento masivo a bordo de esta camioneta, pues ya robada minutos antes. Selena, preguntarte, por un lado, sabemos, se sabe la identidad de estas ocho personas lesionadas, me imagino iban acompañadas de sus familias, pero se sabe quiénes son y sus familias tienen conocimiento de lo sucedido y de que fueron trasladadas a un hospital. Preguntarte eso por un lado y por el otro, sabemos que el padre Cedillo no quiso compartir más información sobre el conductor de la camioneta negra, pero sabemos más o menos de qué edad era. Si me permiten, en estos momentos nos van a dar información. Gracias.